Música Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Dejada y piensa que nunca existió, alzamos un poco y vencemos Por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó Quiero que brindemos...